¿Estraño? Tus ojitos tan hermosos, eso sí que los extraño ver todos los días ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué horrible ese flechazo! Pero, no sé, esa flecha como que me motivó más a estar contigo y te quiero mucho ¡Guau! ¡Qué importante que me tienes que mostrar! ¡Estaba haciendo las tareas! ¡Primer día que hago tareas y me interrumpes! ¡Guau! ¡Pero es muy importante! ¡Es algo súper increíble, súper épico, súper impresionante! Impresionante, pero ¿qué es más impresionante de que yo haga las tareas? Eso sí es algo increíble Cualquier cosa es más increíble que eso, Juancho Pero, pero si yo nunca hago las tareas y era el primer día que me estaba concentrando tanto y estaba marcando ¡Uno más uno, tres! ¡No, Juancho! Para la próxima mejor ven a casa y te ayudo con las tareas, ¿eh? Bueno, está bien, así más fácil ¡Mira, espera! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¿Un arco? ¡Y mira lo que tengo allá! ¿Un tiro al blanco? ¡Claro que sí, Juancho! ¡Tú sí sabes lo que significa eso! Eh, vamos a disparar flechas al tiro al blanco a ver quién tiene mejor puntuación Espérate que pongo otra más, así pues vamos comparando como puntuaciones, ¿sabes? ¿En serio me has traído acá para eso? ¡Pues claro, Juancho! ¡Esto es para mejorar nuestras habilidades! Bueno, está bien, a ver, pásame un arco A ver, toma ese arco A ver... A ver... ¿Y dame flechas? ¡Ah, Juancho! ¿Dime? Oye, ¿tú has visto estas típicas cosas que hacen en las películas? Que se ponen una manzana en la cabeza ¿Qué? Y luego de repente como que le pega la manzana y le pega al blanco Eh, sí, lo he visto, ¿por qué? ¡Juancho! ¡No replicó! ¡No, mira, tengo una manzana! ¿Qué me estás contando? ¿Quieres que me ponga ahí con la manzana en la cabeza? ¡Pues sí, Juancho! Además he practicado un montón durante meses A ver, demuéstrame que es verdad Pégale al punto del centro A ver, a ver... Espera, espera un momento Voy a sacar este arco Dale, perfecto Y voy a... Mira, observa, Juancho Nomás observa ¡Has visto! Bueno, el blanco no es Ahí le hubiera estado a mi frente A ver... ¡Ay! Sí, Juancho, le vi arriba ¿Qué? ¿Me hubieras matado ahí? ¡No! Pero es que vas a estar aquí, no allí Ok, perfecto Voy a estar aquí Bueno, hubo un último tiro Solo para comprobar que sí sabes disparar ¡A ver! Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Has visto! ¿Y si te pones mejor tú? No, porque... Pues el chiste se lo haga Soy más... O sea, tú no sabes tirar al blanco Y capaz si te vas a pegarme a mí En cambio, yo no Bueno, ok ¿Me hago acá con la manzana aquí? Claro que sí, Juancho Espera, pones en la cabecita Ok, ahí está bien Sí, perfecto, Juancho Dale, avísame Me quedo quieto ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Ya lo dejo! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡N constructive en el video! ¡Suscríbete! ¡Me dolió mucho! ¡Ah, pero estás bien, ¿no? Sí, creo que estoy bien, pero me dolió demasiado. ¿Por qué me pegaste con eso en la cabeza? Pues, guancho, no era mi intención. Quería darle a la manzana, pero estoy sin querer. Estas flechas son muy aleatorias, la verdad. ¿Esa fue la flecha que me sacaste de la cabeza? Eh, sí. ¿Y por qué es diferente toda la flecha? A ver, déjala en el suelo. Ah, porque es una flecha que me dio... Bueno, era que una vez... Y esa bruja me dio una flecha... Y me dijo que era la mejor flecha de todo el mundo. ¡Ah, espera, espera, espera! Mira, no quiero historias, ni quiero teletransportarme al mundo de tu cabeza... Para ver qué historia hiciste. Lo que yo quiero saber es cómo conseguiste esa flecha. Pues me la dio una bruja. ¿Y para qué es eso? No, no lo sé, no, no sé bien. Solamente me dijo que eran muy buenos para apuntar. ¿Para apuntar, Catanuncia? Sí. Dime la verdad. Yo no voy a tener algunos defectos adversos, pero que no sería muy importante si no golpeaba nadie. Pero me golpeaste a mí. ¡Ah, pero es algo que no te pasa nada! Pero, Catanuncia, me pegaste con esa flecha roja en el cuerpo. Pero, ¿tú te llamas alguien? No, no me llamó alguien. Entonces no te tiene que pasar nada. Oye, tienes razón, eres una genio. Si yo no me llamo a alguien, pues no me va a pasar nada. Perfecto. ¡Oh, Dios! Vamos para adentro, cariño. A ver. ¿Qué? ¿No te quedas? ¿Qué? No. ¡Ah! Escuché mal. No, que vamos para adentro. ¿Qué hay de comer, mi amor? ¿Qué? Que si hay de comer salmón, dije. ¡Ah, sí, sí quiere! Pero, Juancho, ¿tú eres vegano? Es verdad, soy vegano. No hay salmón vegano. Bueno, pero los labios sí te puedo comer, ¿no? ¿Qué dices, Juancho? ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa. Oye, estás animando palabras muy extrañas, ¿eh? Sí, lo sé. Me siento como raro, como un poco mareado. Bueno, acabo de tener una flecha en la cabeza. Creo que fue eso. No, no, pero Juancho, eso sí te pasa rápido. Solamente, espérate, voy a dar un vasito de agua. Ok, da un vasito de agua, cariño. Ay, me duele mucho la cabeza, chicos. No sé qué está pasando, pero... Esta está como muy bonita, ¿no? Está como preciosa. Mira cómo mueve sus pies. Toma, ¿qué te pasa? Nada, muchas gracias. Esta agua está muy bonita, así como tus ojos. Son azules igual. Se ve que ves perfecto. Muchas gracias. Tú también ves muy bien. Muchas gracias. Se nota que esos ojitos tuyos los usas para ver. Está muy buena esta agua. Sabe a mucho cariño y amor. Sí, la serví con cariño y con agua fría. Ah, muchas gracias. Y bueno, ¿qué vas a hacer hoy, cariño? ¿Te gustaría ir al cine a ver una película romántica? Ah, no. ¿Tú no tenías que hacer la tarea? Bueno, sí tenía que hacer la tarea, pero ahora tengo cosas más importantes que hacer. Tengo la tarea de ver tus ojos. Eh, Juancho, pero eso no lo manda el profesor. ¿Ah, no? No. ¿Y el profesor de amor tampoco manda esas cosas? Eh, Juancho, está bien extraño. ¿Extraño? Tus ojitos tan hermosos. Eso sí que los extraño ver todos los días. ¡Guau, Juancho! ¡Qué horrible ese flechazo! Pero, no sé, esa flecha como que me motivó más a estar contigo y te quiero mucho. Yo también te quiero, pero tienes que tranquilizarte un poco. Está bien, me tranquilizo un poco y me siento por acá a verte. Hola. Bueno. Eh, ¿quieres seguir jugando? No, 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 así estoy bien. Quedémonos acá, puedo verte todo el día. Pero tengo otra aquí. No, 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 tranquila, tranquila. Yo me quedo... ¡Uy, qué bien lo disparas! ¡Bien, uy, bien! ¡Excelente tiro, mi amor! ¡Bien! ¡Tengo toda una genio de novia! ¡Bien, perfecto, talentosa, mi vida! ¡Bien! ¡Dale, dispara, dispara! ¡Bien, mi amor! ¡Eres una crack! ¿Qué? ¿Cómo que, mi amor? Claro, no, que mi corazón, mi vida, mi rata podrida. ¡Guancho, que yo no soy tu novia! ¡Eres mi novia! ¡Guancho, que yo no soy tu novia! ¡Guancho, que yo no soy tu novia! ¿Para dónde vas, cariño? No te vas a ocultar de mí. Puedo verte y puedo olerte a kilómetros. ¡Ay, una loción de esas baratas de un dólar! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, no! ¡Pero yo no soy un loción de un dólar! ¡Cata, Anuncia, ven aquí, que yo sé que no usas tesorante y te puedo oler desde kilómetros! ¡Qué asco! ¡Cata, Anuncia! Estas flores son iguales que tu cabeza. ¿Cabezona? Sí, eres muy cabezona. En esa cabeza puede caber mucho. Debes tener un cerebro muy grande. ¡Calla! ¡Oyeme, Cata! ¡Me gustaría que fueras mi novia! ¡Ya, mucho! ¡Ven a tu casa! A ver si te pasa el efecto de la flecha fea esa. Yo creo que toda la culpa la tiene esta flecha horrible. Pues, ¿sabes qué? Le voy a gritar al mundo que te quiero. ¿Está bien? Te quiero. ¡Aaah! ¡Cursi! Te susurro porque para mí tú eres mi mundo. ¡No me digas nada de eso! ¿Cómo que no, Cata, Anuncia? Pero si yo te quiero. No me dejes solo porque mi amor es sincero. Tengo... Tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Y ya yo perdí la calma y casi pierdo hasta las nalgas. Nalgas, 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 baby. Disimulo. Porque tengo la camisa negra y negra. Tengo el... ¿Cata, Anuncia? A ver, mira. Te quiero decir una cosa. ¿Qué me ha pasado? Tengo una manzalita. ¡Oh! Esta es la manzala a la que tenía que golpear. Exacto. Y me golpeaste y fue la cabeza. Pero fue lo mejor que me ha pasado. Hace mucho tiempo no me pasaban esas cositas por mi cabecita. De que voy a tener un hijo contigo. Vamos a casarnos. Vivir felices. Tener una luna de miel en Cancún. No, no, yo creo que mejor vamos por acá y ya vamos a ir a donde la bruja a ver si me da algo de vuelta. No, no, pero así estamos bien. ¿Aquí vive la bruja? No, no estamos bien. A ver, voy a buscar en sus pociones. A lo mejor utiliza la manzana, una flecha, esta macula. Voy a hacer una poción en la que te vuelvas a la normalidad. Pero, Catanuncia, dime en específico. ¿Qué fue lo que le pediste a la bruja? ¿Qué flecha le pediste? Pues una, creo que esta tiene como un corazón. Parece como de amor. No puede ser, Catanuncia. Le pediste una flecha de cupido. Hola, Leano Chismoso. Hola. Vaya. Catanuncia. Ya entiendo todo. Ahora, mi amor, se puso mejor porque tú me trabaste una flechita de amor en la cabeza y ahora me tienes loca el coco. Y si yo hago así, te enamoras de mí. ¡Au, ya me golpeé! Espera, ¿tú qué hacer esto? Ay, tengo que buscar esto hermoso. ¿Me prestas un momento la flecha otra vez? Quiero observarlo un momento. Préstamela, solo quiero verla. Ay, pero déjame, estoy haciendo las pociones. A ver si puedo arreglar esto. A ver, quédate quietecita porque te voy a disparar en una nalga con la flecha. ¡No me lo voy a disparar! ¡Toma! Ay, ven aquí, ven aquí. ¡No! Catanuncia será mi novia también, a las buenas o las malas. No las quites, te anejo las cosas, tú no quieres eso. A ver. Sí quiero, sí quiero, yo quiero ser tu novio. No me lo voy a tomar porque me voy a dejar de enamorar de ti, así que voy a romperlo. ¡No, no lo rompa, me costó mucho hacerlo! ¡Espero! ¡No me lo voy a tomar, así soy el hombre más feliz y estoy enamorado! Concho, pero tienes que regresar a la normalidad, si no... Enamorado... Quiero que pierdes y que me quieras por tu propia cuenta, no por una poca. Enamorado... Estoy yo enamorado... ¡Guapú! ¿Eh? ¡Toma esto! ¡Uy, muchas gracias, mi vida! ¡Tómate esto! ¡Ay, bueno, pero si me lo dices con esa carita yo me lo tomo! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Wancho? Con permiso, tengo que ir a mi casa. ¿Dónde queda mi casa? ¿Wancho? ¡No, pero que te borre la memoria! ¿Quién es Juancho? Niña, vete de aquí ya. ¡Wancho, métete ahí dentro! ¡Wancho, métete ahí dentro! ¡Wancho, métete ahí! ¡Vétete ahí! ¡Oye, me estás secuestrando! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Chicos, me estás secuestrando! ¡Ayuda, por favor! ¡Dejen un like y suscríbanse para más videos! ¡Viene una loca persiguiéndome! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me persigue una loca tóxica, chicos! ¡Dejen un like y suscríbanse para más videos! ¡Vamos! ¡Ay, que viene! ¡Es curarte! ¿Quién es esa chica de ahí tan fea? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!